La Contraloría de la República empezó el operativo de control de seguridad ciudadana 2019 a nivel nacional, terminando el día 14 de junio, cuyo objetivo es verificar si los servicios de patrullaje, programas preventivos y atención de denuncias ciudadanas sobre violencia familiar o contra la mujer que brinda la Policía Nacional del Perú y gobiernos locales se realizan conforme a la normativa aplicable. Todas las semanas del día viernes, entonces nosotros solamente hemos venido a ver la supervisión a los equipos de trabajo, los equipos están trabajando todavía, van a ver justamente muchos temas, muchos factores, lo relacionado a lo que es la organización, la capacidad operativa de respuesta que tienen, cómo están organizados, cómo se están proyectando a la ciudadanía, entonces son esos temas los que nosotros estamos verificando. Las observaciones encontradas serán presentadas mediante un informe al Ministerio del Interior para subsanarlos. En la región Junín, 50 auditores se han desplegado a 25 comisarías y 25 municipalidades. En las primeras observaciones encontradas se indica la ausencia de personal policial en algunas comisarías, carencia de un plan de patrullaje y la falta de conectividad entre la policía y los equipos de serenazgo. A nivel nacional son más o menos 1.600 comisarías. En el caso de nuestra región estamos visitando 25 comisarías y 25 servicios de serenazgo a nivel de nuestra región, en las nueve provincias. Además, el personal administrativo en la comisaría de Huancayo no se abastecería por la demanda de conflictos sociales en el aumento de la densidad poblacional, migración de extranjeros, proliferación de centros nocturnos, prostitución, violencia familiar, comercialización de drogas. Asimismo, la cantidad de computadoras, de escritorio e impresoras no son suficientes, debiendo llevar cada policía su propia laptop para poder trabajar. El trabajo va a culminar el día viernes, posterior a ello se van a emitir los informes respectivos los cuales van a contener riesgos, no le llamamos observaciones, son riesgos, son situaciones operativas, que eso va a ayudar justamente a que la operatividad, el servicio que se presta en seguridad sea el más adecuado a la ciudadanía. Entre los lugares inspeccionados se encuentra la comisaría y la base de seguridad ciudadana de Huancayo.